¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la Casa de Pau. Elaboraremos un moño de 8 puntas en base a un molde. Utilizaremos spray, diamantina, pegamento, pinzas, tijeras, diurex, alfileres, tal vez una engrapadora. Y utilizaremos el osa ancho 9. Acuérdate que hay uno más ancho, que también lo podríamos utilizar en este molde, ya que mientras cubra esta punta, aquí podría ser hasta del doble. Quedaría más grande el moño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, colocarlo en una punta y ubicas tú, tu lado izquierdo, que cubra el centro. Entonces lo sujetas con un diurex. Y ahora, mira, lo único que hacemos, el revés es muy lógico. Aquí se ve opaco, aquí se ve derecho. Entonces, abrazamos la punta y el revés por abajo. Y solito vamos a ir guiando el listón a donde le toca. Subimos, mira, ¿sí? Si yo pongo el listón aquí, se pierde la forma. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo aquí. Otra vez va recto. No te desesperes. No hagas esto, porque esto no nos va a servir. Así como miraba el listón, solito cae. Ahora, si para ti es más fácil la primera vez hacer esto y ir marcando número por número, podrías ponerle a las puntas del 1 al 8 para que no te hicieras bola. Mira, ¿te fijas? Quedó completamente cubierto. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Subimos, mira, ubicas tu punta donde le corresponde, la pones hacia arriba, subele tu listón, bajamos, otra vez, bajamos, y acuérdate siempre, del lado izquierdo. El lado derecho, abrazamos y subimos. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? En esta estrella, que es de este tamaño grande, vamos a darle a cada punta de 4 a 6 vueltas. Ya depende de ti y del listón que tengas a la mano. Entonces, vamos a ir haciendo esto y en medio podrías cubrir el centro con un peluche, con un chocolate, con un globo o simplemente un medio círculo de este mismo material o uno que le combinara. Este ya es brillante, los colores brillantes se utilizan mucho pues para Navidad o este color azul se utiliza como para caballero. Entonces, ya es cosa tuya si decides ponerle diamantina o no quieres colocarle diamantina. Bueno, pues entonces, mira, voy a terminar de dar mis vueltas, acuérdate, siempre arriba subimos. Voy a terminar de dar mis vueltas y te enseño cómo va quedando nuestro moño. Espérame, espérame, espérame. Bueno, ahora vamos a colocar un pedazo de diurex que cubra por completo aquí. Mira, bueno, aquí ya se me pasó este, ya va a cubrirme todo el moño, ¿no? No es necesario tan grande, simplemente que detenga el ancho de mi listón. Bueno, ahora colocamos una gomita de pegamento y eso va a ser porque vamos a colocar nuestro alfiler. Acuérdate, te comentaba en otro video que si tuviéramos nosotros una engrapadora, podríamos nosotros meter, volteamos y la engrapadora podría entrar. Mira, voy a hacer el ejemplo, como si esta fuera una engrapadora, hay una que le llaman de tijera. Entonces, esa es muy amplia y alcanzaríamos a engrapar. Pero como no la tengo yo, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la opción B. Vamos a tomar nuestro alfiler y mira, aquí con una pinza, no es necesario que sea igual que esta, una pinza cualquiera que te ayude a no picarte. Vamos a formar un tipo gancho para que ese ganchito atraviese todo mi moño y de esa manera me lo sujete. Cuesta un poquito de trabajo porque se me baila el alfiler, pero no es imposible. Un poquito de dedicación, ahorita lo vamos a meter. Aquí va el alfiler. Empujamos, 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 nos cuidamos nuestros dedos y aquí debe de estar la puntita. Mira, aquí salió, aquí salió la puntita. Entonces, ¿qué hago? Agarro mi puntita. Agarro mi puntita y entonces la voy a aplastar, literalmente la voy a aplastar así, mira. ¿Para qué? Para que no me esté dando lata. Y entonces, para cubrir eso y que no me vaya yo a picar, tomo un pedacito de diurex, un pedacito de diurex para cubrir la punta y podemos colocar otra gomita o puede ser diurex doble capa, acuérdate, siempre utiliza lo que tú tengas. ¿Sí? Y con esta gomita vamos a cubrir esta punta. Ahora volteo yo mi moño. ¿Y qué hago? Mira, empujo hacia abajo. Y de esa manera voy a ir separando cada punta de mi molde. Te comentaba en otro video anterior que puedes sacar tú una copia y de ahí pegar esa copia sobre un cartón, un material resistente y puedes sacar tu propio molde si no tienes manera de comprar. O si tienes manera de comprarlos, bueno, acuérdate que la casa de Pau los vende. Entonces, quitamos esto para que se vea más estético mi moño y aquí vamos a tomar punta por punta y las voy sacando hacia el centro. ¿Te fijas? Mira, solitas, solitas, solitas se van abriendo. Solitas. Únicamente lo que voy a hacer es separar. Mira, aquí en este caso hice seis. Aquí hicimos cinco. No pasa nada porque como todas se entrelazan entre sí, no se ve. Y aquí los vamos separando. Si tú quieres ponerle diamantina, como te comenté, le vamos a poner para que tú tengas la opción en otra ocasión. Si te gustó cómo se ve, pues se la pones. Si no te gusta cómo se ve, pues no se la pones. Entonces, mira, aquí tenemos nuestro hermoso moño. Mira, aquí se ve cuál falta. Ya sería la última punta. Y mira qué padre queda el moño. Se ve bonito, ¿no? Entonces, ya aquí lo que puedes hacer en medio, puedes poner un medio círculo, que en esta ocasión sí lo vamos a poner. Ahora, cortas aproximadamente 20, 25 centímetros. Y mira, tú le formas aquí un circulito y vas calculando qué tan largo lo quieres. Y entonces, ya que lo tengas aquí tu moño, lo vas a colocar de esta manera, para que le dé amplitud a tu moño. Ahorita lo voy a pegar. Entonces, te voy a enseñar cómo se vería con la diamantina. Mira, acuérdate, de 4 a 5 segundos, todo alrededor, le rociamos spray. Spray del cabello. Y mira, pues creo que no se ve tan mal, se ve padre, ¿no? Se ve brillante y este tipo de moños se verían muy bonitos para Navidad. Cortamos pedacitos aproximadamente. No te voy a decir la medida, porque no sé qué moño vayas a hacer. Tú calculas el largo de lo que tú quieres cubrir, o hasta dónde quede tu moño. Entonces, cortas 4 o 6 pedacitos, lo que tú desees colocar, o cubrir realmente. Entonces, aquí marcamos el centro de mi listón de lo que yo corté. Y los vamos a poner en una cruz. Ahora, aquí en medio, vamos a colocar otros 2 listones más. Mira, aquí este iría, y aquí iría el próximo. Entonces, lo que voy a hacer ahora, es ponerlo aquí en medio. ¿Y qué voy a hacer? Ponerle otro pedacito más de adhesivo, para que el moño pegue sobre esto. Entonces, pongo yo mi pegamento. Si el moño es muy grande, como en este caso, a lo mejor necesite yo poner dos pegamentos. Entonces, tomas tu moño, lo colocas hacia abajo, y entonces tomas tu listón que cortaste. Y ya lo único que haces es colocarlo, y estirarlo, y mira qué padre se ve. Se ven bonitas las puntas, ¿no? Así como hacia los lados. Lo voy a acomodar muy bien, y ahorita te enseño cómo queda. La Casa de Pau te agradece ver sus videos. Esperamos vernos pronto, y acuérdate de darle una manita a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal, para que te lleguen pronto noticias de nosotros. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.